Soy el propietario de esta casa, me voy a llevar la casa del calvo y la Máximo House va a desaparecer ¿Eh? Y empezamos el video con una noticia fatal Porque básicamente nos acaba de llegar una maldita carta del nuevo dueño de la casa Diciendo que ha comprado esta maldita casa, o sea, la maldita Máximo House Y que hoy nos va a echar de ella El tío nos ha escrito que hoy a las 2 de la maldita tarde va a venir para echarnos Y no, yo, harta, como el campo de la maldita Máximo Squad No puedo permitir eso Ahora mismo son la 1 y 45 y él viene a las 2 O sea que veremos quién es el maldito nuevo propietario Y como nos quiera echar de verdad, lo vamos a echar nosotros Pero claro, es que para eso necesito a la maldita Máximo Squad de verdad Nadia está durmiendo y Franela también está durmiendo Vamos a despertarlos porque es un asunto súper importante Porque es que hoy nos podemos quedar sin esta maldita casa Hola a todos, soy Exy y soy el nuevo dueño de la Máximo House Estamos con Guille y Becario y hoy hemos venido para quedarnos con la casa Como veis, harta acaba de entrar por la puerta y lo que nos sabe es que nosotros hoy vamos a dominar la Máximo House Vale Máximo Squad, mucho, pero hay que mucho, mucho, mucho silencio Porque la vista más bonita de todo internet Es que mirad, es que esta está perfecta durmiendo No sé cómo nadie reaccionará a que a ella hoy también la vayan a echar de la maldita Máximo House Por lo cual vamos a despertarla Así que 3, 2, 1 Veo, os lo habéis creído Un segundo antes de despertarla No olvidéis suscribiros al maldito canal Porque es total, pero que totalmente gratis Es decir, no os voy a cobrar ni un maldito euro Y recordaros que la gente que no se suscriba al canal No le van a aparecer los vídeos en el canal Pronto pediré salir a Nadia, haremos una artita A lo mejor un 24 horas siendo novios Y si no estás suscrito, pues No lo verás Vale, ¿cómo yo despertaría a una persona? Nadia, perdón Nadia, perdón Nadia, perdón No veías que era tu dedo con saliva No, era mi dedo con saliva Resulta que era mi dedo del culo ¿Qué asco? Nadia, escúchame Te tienes que despertar Te tienes que despertar, lo siento, de verdad Así nos vamos a despertar Ya lo sé, Nadia, ya lo sé Pero es que tengo una urgencia, por favor, escúchame No, para ti me acabas de separar Ya, pero Nadia Es que la tía canta las buenas intenciones Es que es una noticia Que es una noticia que a ti también te afecta Pero muchísimo Dime ¿Te gusta esta cama? Aunque no duermas conmigo Nunca la maldita mente conseguiré Nunca se sabe En caso a Nadia Le has tomado ya cariño a la habitación de la Máximo House, ¿verdad? Bueno, concretamente a esta Porque aquí duermes tú sola Y yo pues me he tenido que ir al maldito sofá ¿Vale? Bueno, lo que hay Pero, ¿qué te digo? Si esta cama, a lo mejor, hoy para de existir ¿Cómo que para de existir? ¿Le va a caer un meteorito o qué? A ver, no, Nadia No eres un maldito dinosaurio para que te caigan los malditos meteoritos Pero, te digo que ha llegado una carta Bastante, bastante sospechosa casa De un nuevo propietario ¿Cómo un nuevo propietario? Pues sí, resulta que la Máximo El caso es que acaba de llegar esta carta, Nadia A ver Que la tenía justamente por aquí Ha llegado este paquete Con esta carta Que ahora mismo la veréis totalmente censurada Y mira lo que pone La verdad es que es un auténtico piradón Han comprado la Máximo House Este señor que pone justamente por aquí Y va a venir a las 2 de la tarde ¿Sabes qué hora es? No Es la maldita 1,52 abra Me encadero la cama Pues sí Aquí no me sacan Te encadenamos así Como si fueras una maldita esclava Manifestación La cama se queda, yo también La verdad es que no Ni la cama ni tú tiene pinta de que os quedéis, ¿sabes? Nadie, ¿qué haces? Nadie, ¿qué haces? ¿A que te meto yo a una leche? ¿Me has metido? Por la oreja, te lo recuerdo Sí, vale, perdón Y si luchamos No entre nosotros Sino que luchamos Los dos Contra el maldito propietario de la casa Vale, mejor amigo Eres el mejor Y vamos a defender a la Máximo Sí, vamos a defender a la Máximo ¿Qué vamos a hacer, Nadia? ¿Qué vamos a hacer? Defender a nuestra casa Defender a nuestra casa ¿Por qué nuestra casa? Porque nuestra casa Es nuestra casa Nadie nos la va a quitar Vamos a por el maldito propietario Bueno, Nadia Tú Vale Bueno, no vamos a ir en caballo Ahora mismo no vamos a ir en plan A por el propietario Hola, propietario ¿Cómo estás, propietario? Nada, mira Que hay una chica dormiendo en la cama Entonces no te la puedes llevar ¿Sabes? Entonces, ¿sabes lo que voy a hacer, Nadia? Ahora mismo Lo siento muchísimo Pero te voy a tener que dejar justamente aquí Y voy a tener que buscar Al fiel amigo ¡Franela! Y aquí está mi maldito amigo Franela Y espero que maldita me te defiendo hoy a la Máximo House ¿Cómo lo vamos a hacer yo y Nadia? Becario, por favor, llama Porque tenemos que intentar entrar como sea Y si no, nos colamos Si no, nos sentamos por arriba y nos colamos No contesta nadie, Exi Voy a... ¿Quiénes sois vosotros? ¿Cómo que quiénes somos? No te hagas la tonta No, en serio, ¿quiénes somos? ¿Cómo que quiénes somos? Abre, deja hacerte la tonta ¿Cómo vais a ser vosotros los propietarios? Bueno, es el propietario Yo soy su abogado ¿Qué tal, joven? No te hagas la tonta Si nos conoces ya ¿Tú eres el propietario? Sí, soy yo, ábreme Abre, por favor Va, tío Lo vamos a acabar mal, ¿eh? No, perdón, vale, pasa, pasa Fijaros Parece el Dr. Octopus este de Spiderman En plan, con ocho brazos Con estas malditas gafas En plan, ¿en qué momento? A ver, tengo dos opciones O despertarlo igual que Nadia Con el dedo mágico por aquí O despertarlo justamente en plan ¡Franela! Tenemos una decisión bastante, bastante complicada Pero... Lo que voy a hacer es hacer lo siguiente Mucho cuidado con los espíritus Y ahora, tres, dos, uno A ver, soy el nuevo propietario He visto cosas en vuestros vídeos Que no me han gustado absolutamente nada Pero no hay nada ¿Cómo qué? Pues si tenéis esta casa asquerosa Que tenéis un vagabundo viviendo en la caseta Y esa caseta en teoría es para niños Y la tenéis viviendo un vagabundo con ratas Con cucarachas y con un montón de cosas No, eso es lo que come él No, no, con condiciones infrahumanas Condiciones infrahumanas Así no se puede Es que lo hemos... Mira, yo simplemente te vengo a decir Que sobre todo me voy a llevar la caseta del calvo ¡Despierta! 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 ¡Olé! 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 ¡Más allá! ¡Oh! ¡Mis huevencillos, Franela! ¡Mis huevencillos, Franela! ¡Mis huevencillos, Franela! ¡Por favor! ¡No te puedo dormir! ¡No! ¡No, no! ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor, Franela este cojín Prácticamente en tres minutos Ya no será nuestro, Franela ¡Franela! ¡Espierta! 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 Se pone aquí a dormir el franela Se queda sin casa, se queda sin hogar Así que si alguien quiera cogerle Pues que lo acoja Y si no, vosotros le dais una habitación Que duerma contigo y con Arta Sí Como dormís en camas separadas Pues ¿Otra cama? Ya está ahí Claro Arta tiene una cama doble Pues que duerma el calvo con alguien El calvo no está podido vivir en casa Pues entonces se queda en la calle el calvo Lo echamos Pero es que ¿qué más te molesta a ti la caseta con el calvo dentro? ¿Qué es suya la caseta? ¿Qué no entiendes de esto? Ya, pero si no está viviéndolo aquí El calvo a él no le molesta Pero ahora en serio, Franela ¿Me escuchas o no me escuchas? No, tengo mucho sueño Que ya sé que tienes mucho sueño, Franela Pero escúchame Mira a cámara Porque lo estoy bloqueando absolutamente todo Porque esto seguramente Sí, seguramente esto vaya para la policía Y ahora mismo te voy a hablar en serio Este cojín A lo mejor Ya no va a poder ser nuestro en 3 minutos ¿Por qué? Pues Franela Porque literalmente ha llegado una carta del propietario Diciendo que va a echarnos de la casa Déjate mi longa, procérate No, no son mi longa Es que Siempre con tu pregunta No, no, es que Franela Yo no te miento Le Simplemente le fragaron ¿Se lo decimos o no? Díselo, díselo Que es una broma Que no somos los dueños No somos los dueños Pero queremos hacerle una broma a Arta Y Arta se cree que sois los dueños también Se cree que somos los dueños Así que si quieres nos puedes ayudar Y engañarlo Y hacerle una buena broma ¿Y qué idea tenéis? Pues decirle que le vamos a robar la caseta al calvo ¿Y que se va a ir de casa? Y que se... Bueno, a ver también Si quieres meterle esto, le metemos Que lo echáis de casa Que mala, ¿eh? Yo entonces como que no sé nada No le digo nada Como que está un poco asustada Como va, recogimos las cosas y nos vamos No queda problema ¿Vale? ¿Lo he hecho yo? ¿Eh? Bro, que está firmado hasta por el juzgado ¿Lo he hecho yo, Franela? ¿Lo he hecho yo este maldito papel? ¿Y a qué hora? ¿Por aquí viene? No, pero eso son las dos Yo creo que... Y sí, Franela Son las malditas dos ya No, me lo puedo Sí Maximo Squad Es que estoy reventado, tío Me cago en la... Oye, pero todo esto ¿Dónde está Arta? Porque tenemos que ir a buscarlo Pues Arta creo que estaba despertando a Franela Vale, bajamos todos Le empezamos a molestar All right Hasta que se dé cuenta Seguramente, Franela Este sea el maldito último vídeo Que la Maximo Squad vea en esta casa Si no hacemos algo Ya De ya, Franela Está perfecto Pero no corráis A ver, Franela Necesitamos hacer un plan Contra los malditos dueños ¿Qué es lo que no maldita mente entiendes? De hecho, el dueño está en la maldita puerta ¿Qué hacemos, Franela? No abrirle Pero vale No la abrimos Tiene llaves de casa Va a entrar, Franela Va a entrar el dueño Pero que me da igual el dueño, bro Que voy a coger la taza y se la voy a partir Sí Píllalo, píllalo Vale Si lo tiramos, que lo escondemos, ¿eh? Ya 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 Pero, pero, Nakar Vale, me está vacilando ¡NAKAR! Nakar, bro Escucha No sé, no sé dónde estás Real No sé dónde estás Pero, Nakar Escúchame Si me estás escuchando No sé si te has ido para allá Para la caseta del calvo Pero yo te estoy diciendo Tenemos un serio problema Porque ha venido el puto dueño A casa Está en la maldita puerta Y tiene una maldita carta De que nos va a echar Si no quieres estar aquí Vete, tío No estéis lanzando peluches Como un niño pequeño Tiene otra pelucha Sí, estar sentado ahí No soluciona absolutamente nada Ya, pero estar de pie tampoco Entonces estoy más cómodo sentado, bro Sí, pero, joder, macho A ver Es Bro ¡NAKAR, bro! ¿Me gusta ya el barote? ¿Qué hago en la cámara? Nakar, en serio Te voy a Es que te voy a Te voy a tirar la ¡Bua! ¿Qué? 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 ¿Qué han visto? Creo que está tirando los peluches ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué han visto? Que va, yo paso, tío Yo estoy ultra mega rayado Quédate aquí Cada vez, tío ¡Ah! No, 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 no Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir Aquí no estamos bien Pasa, pasa Que si nos quiere echarle un maldito propietario Que no sé qué Que ahora nada que lo está haciendo el tonto Que el propietario está en la maldita casa Y nadie a dónde está Tío Me estoy flipando Nadia, tenemos que hablar ¿Sabes que está el propietario de la maldita puerta o no lo has escuchado? Eh... Hostia, celoso Te está llamando ¿Dónde? ¿Lo se pilla? ¿Tú crees que lo se pilla? A ver, yo creo que no Yo voy a rezar harta Le digo que os he visto Y así lo rayo, ¿vale? Vale, vale Yo voy a hablar con él, ¿vale? Vale, vale, vámonos, vámonos ¿Qué haces? ¿Nos quedamos aquí comidos? Sí, chicos Va, Nadia, va, tío, va Va, va, va Si está el maldito propietario dentro O sea, en la puerta de casa Lo he visto por el telefonillo ¿Lo has visto y qué? Yo qué sé Son muy jóvenes ¿Cómo que muy jóvenes? ¿Qué estás diciendo, Nadia? Tendrán... Veintipico años, eh Vale, Nadia Me da igual cuántos años tenga ¿Qué hacíamos con el maldito propietario? Y eran tres ¿Cómo que tres propietarios? Habían tres, tres hombres Pues no sé, ¿qué hacemos? Vamos a dar una vuelta Si los escuchamos A ver si nos está seleccionando Porque a lo mejor no los escuchamos Entonces en la habitación se escucha Sí, están aquí con la cámara grabando Y sí, podemos ir a espiarles Y cuando nos vea Les decimos Somos los dueños de la casa ¿Sabes? ¿Qué estás diciendo, Nadia? Escúchame Lo juro Uno, lleva con un maletín Vale Lo que puede llevar con el maletín O si es un abogado Es que no tengo ni idea Sí Y el otro tenía pinta de... En plan... Súper mazado Los tres están fuertes Uff, yes ¿Y qué hacemos? ¿No le podemos dejar entrar a la casa? Yo, en plan, no he contestado Ni he dicho nada por el telefonillo Les dejado ahí fuera Me he vuelto a asomar hace un rato Y ya no están O sea, que a lo mejor salido Y ahora vuelven ¿Y si le pego, Nadia? Vamos a pegar Es que no quiero que no se encienda La maldita casa No te metas así Porque va a ser peor Pero, a ver Porque si al final cambian ni idea Y no nos echan Nadia, ¿cómo no nos van a echar? ¿Cómo no nos van a echar? Si han comprado... Pero, Nadia, a ver Si han comprado la maldita casa ¿Cómo no nos van a echar, tío? Vale, pero yo que sí Imagínate que cambian de idea o algo Madre mía ¿Vas a conseguir aquí? Sí, sí No me hagáis ruido Están discutiendo, creo Yo iría a hablar a buenas Porque cuando más tizaña metamos Va a ser peor Hazme caso porque sé cómo van estas cosas No, pero ¿qué me vas a decir tú a mí? Yo voy a decir No, os he hecho de un día para otro En plan, en una hora tenéis que arreglar Pues eso se averigua Porque te quiere echar ¿Por qué te tiene que echar? Pues tú coge la mano Y llévatela Toma, toma, toma Llévatela, toma Tú llévate la cama Toma Venga, llévate la cama Y coge también Llévate el armadero Toma Voy a arrancar una puerta Y te lo voy a dar Yo te he dicho lo que yo quiero Tú ahí ya Haz lo que tú creas Déjame a solas Me voy a ir Déjame a solas Es serio, me dice lo que te he dicho Y luego me dice Y luego me dice Que si nadie aquí yo Vale, vale, tranquila Discusión de pareja Es que quien me diga Que son amigos Es que no tiene ni idea Joder, man A ver, ¿cómo nos vamos a hacer amigos De los propietarios? A ver, en una cosa Sí que tiene razón nadie De que tampoco le podemos ir A malas al propietario Pero es que el propietario Literalmente nos ha puesto Que nos echan a la casa De una hora para otra ¿En qué maldita cabeza Cabe malditamente eso? Vale, voy a decir Solo a maldito calvo Porque necesito su opinión Porque a él también Quieren echarlo De la maldita caseta Por lo cual Si me echan a mí Echan al calvo Entonces Tenemos que ser un maldito equipo Porque tenemos que defender Los intereses de la maldita Máximo House Y de la maldita Calvo House Vaya mala pu... ¿Qué te ha dicho? A ver Vamos de medio discutir Lo he... Vamos a cerrar A ver, Calvo Calvo Calvo, ¿puedes salir De la maldita caseta Un segundo? Que tengo que hablar Una cosa súper importante contigo Espera un segundito No, es que no puedo Esperar un segundito Estoy muy nervioso ¿Qué haces, Calvo? Nada, nada Vale, vale Pues sal Sal de la caseta Sal de la caseta Porque tenemos que... Tenemos que hablar una cosa Bastante, bastante, bastante rara Lo he rayado ¿Vale? Le he dicho... Él ha dicho Tal, debe estar el propietario Hay que estar en la puerta Y le he dicho No está el solo propietario Hay tres hombres Y dice ¿Cómo que hay tres? Así que digo Uno lleva un maletín No sé saber quién lleva el maletín A lo mejor es algo de la policía O algo Y dice No me digas eso No sé qué Pero la cosa es que está rayado No, yo no sé qué hacer A ver, Calvo Para, para, para Pero ¿qué quieres? Si son... Bueno, si me hace nada Casi me... Sí, Calvo Ya sé que somos enemigos Sí, ¿no? Ahora mismo no nos llevamos bien Porque básicamente Bueno, pues por la muerte de Ari Que llevo Calvo Yo te digo que no fui yo No sé qué pasó ahí Pero la he hecho muchísimo de menos Pero bueno, Calvo Ahora mismo no es caso de hablar de Ari La gente se ha suscrita Ha dejado su pedazo de like El caso, Calvo Es que hace media hora Ha llegado una carta Donde ponía que Que hay un nuevo propietario Que venía en... A las dos Son las dos y cuarto ya O sea... O sea, alguien ha comprado La maldita Maximo House Sí, la casa... Ah, bueno, la Maximo House No, no, no La Calvo House También la han comprado No, no Sí, sí, sí El territorio es mío No, no, no Bueno, tendrán problemas Si vienen para ellas Literalmente Calvo Esto está en el territorio De la Maximo House Por lo cual La Calvo House Va a ser pues también confiscada Y te vas a tener que ir de aquí No, sí No Sí, lleva el propietario 15 minutos arriba Calvo Son muy chungos Picando, picando Pues no lo sé Pero nadie me acaba de decir Que hay un hombre súper mega fuerte Que los tres están fuertes Que tienen como 25 años Y que son súper mega altos Y son como Así como guardaespaldas Fuertes rusos, ¿sabes? Pues me voy a esconder No, no, no Calvo No, no No te vas a esconder Porque como ahora mismo Entren y nos echen ¿Qué? A ti también te van a echar Calvo Al final me van a echar O sea que tú y yo ahora mismo Tenemos que ser equipo Aunque no me apetezca nada La verdad es que hacer equipo contigo Pero tenemos que hacer equipo Calvo Bueno, pues Podemos hacerles algo Yo no sé lo que vamos a hacer Ahora mismo Con el propietario De la maldita casa Pero es que Quiere derrubar Tu maldita caseta Seguro Vale, pues Voy a hacer una cosa ¿Me voy a esconder? Sí Espera Vale Mira Un mechero roto Que no va Sí Buah, me ha cagado Con nacar Parfundería NACAR NACAR Cérate aquí Cérate aquí, Calvo Mira, voy a reventarle La maldita cabeza Al maldito NACAR ¿Se ha ido? Se ha ido, se ha ido Yo no he ido, eh Ahora vengo y solucionamos eso, ¿vale, Calvo? A ver, él ahora va a ir a por NACAR Yo lo que haría Que te metas tú en la habitación Y que te vea a ti cuando entres Y luego ya nos presentas Vale Y dices, bueno, tú Me he asomado y lo he asomado Nos quedamos detrás de la puerta Y tú, cuando pase un ratito pequeño Dices, te voy a presentar a los dueños Pum A ver la puerta y que nos vea Maldito NACAR, maldita sea Eh, tú Nadia Oye ¿Qué haces tú aquí? Pues nada ¿Cómo que nada? Aquí estaba ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú? ¿Me has escuchado discutir con el Calvo? Sí Vale, Nadia, esto es un maldito peleador Nos estamos peleando por tres tontos Que han venido aquí a comprarnos la casa Y tenemos que salir a pegarles ¿Qué es pegar? Yo que sé, Nadia Es que los tenemos que echar Estoy diciendo que no es la solución pegarles ¿Me das un abrazo? Pues que quieras Pero hazme caso, de verdad Lo digo por tu bien Por el de la casa Por el del Calvo Por el mío Por el de NACAR Por el bien de todos Es que quieren echar Calvo también Por Max Te voy a decir una cosa, ¿vale? ¿Qué? Los dueños han vuelto Cuando tú estabas Eh... ¿En la caseta? Sí Han vuelto a llevar al timbre Sí Y me he asomado Los he conocido Y creo que ya va siendo hora De que tú los conozcas igual que yo Vale Y a Blaze Nada de pegarse Si quieres lo que podemos hacer Es que yo me vaya a la gaming Tú, como ya más o menos Te conoces con los dueños ¿Los voy a encontrar? Pues les dejas entrar Vale Y pues me los presentas En la gaming Y hablo yo tranquilamente con ellos, ¿vale? Vale Te voy a presentar A los dueños Me encantado ¿Qué haces? ¿Qué haces? Somos los dueños de la casa Mentira Verdad Verdad Hay que hablar Espera, a ver, si tú no puedes presentarte en mi maldita casa Y hacer lo que tú quieras Sí, puedo hacerlo De hecho, lo estoy haciendo Es que suya No es tuya No es tu casa Nunca he sido tu casa Vamos a entrar a la gaming Tranela, va Levántate, va El resultado va a ser el año Espera, ¿cómo no está el año? Siempre duermiendo, pañada Venga, levántate, va Venga, fuera Que te tienes un caso Y el malo te hay turno, va Vamos a darme nuestras serias Venga, Jambos Fuera ¿Qué dices? Déjalos a todos Yo creo que Exy Aquí nos está vacilando Yo creo que también Os digo que no ¿Qué más, señor? Lo dice una persona Que no tiene ni la decencia De presentarse Bueno, Fran, ya Está tirado en el suelo Que vergüenza Venga, Octopus Venga, Octopus ¿Has hecho todos mis compañeros de equipo? Octopus, fuera, vamos Fuera, Octopus Que tengo que hablar Una cosa muy seria Octopus ¡Fuera! ¡Sal ya, sal ya! A ver, enséñame lo que tienes ahí No, no Ya te lo enseñé ¿No, no? Mira, una cosa Tiene que quedarte clara Soy el propietario de esta casa Me voy a llevar la casa del calvo Y la Maximo House va a desaparecer ¿Qué? Pues si tú me quieres Echar de esta casa Y destruir la caseta del calvo Enséñame El maldito contrato De que tú Eres el propietario De esta casa Becario, enséñale el maletín Aquí no lo coge Es herramientas para destruir la caseta ¿Quieres que lo haga ya? Becario Bueno, primero hablamos Abre el maletín ¿Estáis seguros? Sí Ábrelo Vale, es un papel Vale, es un papel Déjame ver Es el maldito contrato A ver... Vienes de buena fe A ver, a ver, dime tu DNI si es verdad Es verdad ¿Y cómo es tu firma? Pues mi nombre Con un círculo alrededor Y una raya en medio Que sí, que es verdad Que lo he dicho yo antes Mirá, Chávez Muy bien Pues yo estoy flipando ¿No lo ha creído, no? Dijo la raya en medio Y una raya en medio ¡Qué mamá! No ha acuerdo No ha acuerdo No ha acuerdo No lo puedo creer, tío Pobrecito, hoy me está dando pena Yo se lo diría Ya, chicos Estamos dirigiendo una guerra Que puede ser muy peligrosa Yo soy buena persona, ¿eh? Así que yo creo que dentro de poco Ya le diremos que es broma Pero lo que vamos a hacer mañana Mañana en el canal de Arta Vamos a desmontar la caseta del calvo Para ver cómo reacciona Y vamos a echar al calvo Dejar 50.000 likes Para que mañana se suba ese vídeo Si no, no se va a subir Y suscribiros al canal Y pues bueno Nos despedimos aquí el vlog Y como suelo decir Arta Pues... ¡Vive al máximo! Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos los más Vive al máximo Suscríbete al canal